Bienvenidos a mi hogar, yo soy Dani, este es mi hogar, es el sitio en donde estamos ahora mismo y es domingo día del padre del 2017, estas son las guaudas, allí hay una humedal, este es mi hogar donde me siento muy afortunado de poder vivir, de poder levantarme todos los días aquí y poder disfrutar de esto, la vida nos ha dado la fortuna de poder vivir en el campo y bueno allí podemos ver la piscina que se le ha hecho una demolición en el pedestal porque por las leyes actuales del estado no se puede tener piscinas con más de 2 metros de profundidad y esta tiene 2 metros con 10, aquí en esta finca se pueden encontrar animales como loros, aguiluchos, muchos pájaros, serpientes, aquí está la piscina que es muy grande, muy profunda obviamente está vacía por lo que se está sometiendo a una demolición también podemos encontrar gallinas, caballos, cerdos, guatines, armadillos, en la parte de atrás hay una pequeña quebrada, también hay un nacimiento de agua bueno, estos son los jardines de nuestro hogar bueno, voy a explicar para los amigos en Australia ok, here we go, this is my home, I'm Danny to, basically what I'm saying, I'm feeling myself so proud, so lucky to be here, to live here to wake up every day here, as I said before in Spanish, living here is having a very lucky life, waking up every single day here, so we do have many animals, birds, insects obviously, and, yeah, so right here, this is basically our home, this is the property, infrastructure and, ok, here we go, we got some animals around here ok, bueno, en esta área tenemos muchos árboles frutales, tenemos mandarinas, y bananos, plátanos, naranjas, caña de azúcar, tenemos otros como papa, yuca, y bueno, hay otros que no recuerdo ahora mismo, allá está el lago, ahora mismo lo hemos secado, porque tenemos que curarlo, allá tenemos un sitio donde viven las gallinas, no sé si por allí al fondo se ve el caballo, no, no está por allí bueno, ah, como les decía, bueno, están floreciendo, en este momento están empezando la temporada alta para las frutas, algunas de ellas son enormes, simplemente son enormes, es una cosa increíble y todavía están creciendo, pero las de arriba son muy grandes, de hecho vemos que hay mucha fruta allá en el piso porque los árboles cargan demasiado, en esta área tenemos mango y lacho, que son estos árboles pero todavía no están cargando, como vemos apenas están empezando a florecer los árboles ahí está el plátano, bueno, aquí viene uno de nuestros cachorros, ese es Oreo bueno, acá hay limones también, como les digo, me siento muy afortunado de poder estar aquí en el campo es una experiencia tremenda poder vivir aquí obviamente agradecer a mis padres por todo, por las oportunidades que hemos tenido en la vida de estudiar y bueno, allí tenemos un rancho que sirve para poner leña allá al fondo hay otro, no sé si se alcanza a ver, es una porqueriza o mejor dicho, donde están los cerdos bueno, acá abajo tenemos un área un área que más al fondo está al fondo está una quebrada y más allá hay una montaña y allá está la naciente sí, la naciente de la quebrada bueno, aquí tenemos más gualdas, ahí tenemos caña de azúcar aquí tenemos al metiche de Oreo y bueno, allá viene otro ahí viene brownie bueno, yo creo que con esta imagen por ahora los dejo y bueno, que sean felices y nos vemos en el próximo día